El crecimiento de combustibles será normal para toda la población. Todos ya prácticamente habilitados para apoyar la lucha contra el coronavirus. Todo lo que es la emergencia, todos los decretos que ya salieron tienen que ver precisamente con el tratar de evitar de que esta pandemia prolifere en Bolivia y complique la vida de los bolivianos. Primeramente todo eso lo vamos a analizar el día de hoy. Hay expertos que están asesorando todo el tema de las políticas que se deben llevar adelante en Bolivia. Lógicamente la presidenta también está evaluando todas esas medidas.